¿Qué tal? Estaba cabilando cómo ilustrar la cantidad de contagios por COVID-19 104.020 que contabilizó este miércoles nuestro país y encontré el símil exacto. Sumamos, abran bien los ojos, dos estadios nacionales repletos de personas infestadas, teniendo en cuenta que la capacidad del José Díaz, allí donde gritamos los goles de la selección, es de 50.000 espectadores. Se trata pues de una realidad extremadamente preocupante que se trae abajo metas importantes del gobierno y estresa a los con nacionales que sí le corren al virus y cumplen los protocolos sanitarios establecidos. Esta cifra de peruanos atrapados por el virus nos pone cada vez más cerca de naciones que tienen muchísima más población que la nuestra Y entonces se nos viene a la memoria la frase del presidente del Congreso, Manuel Merino, que es portada del diario Correo de hoy Vizcarra está fracasando en esta pandemia. Desde luego es una percepción política, quizá fruto de esta banal lucha de poderes que estamos viendo Pero no debemos obviar la con garrocha porque el mandatario en efecto sí debería contarle a la población por qué se le va escapando el virus de las manos con 3.024 fallecidos. Por ejemplo, si era consabido que el COVID no se mueve, lo movemos nosotros, como dicen en España, por qué demoró tanto la intervención en mercados, paraditas, bancos y el transporte en general verdaderos emporios del contagio. Voces autorizadas como el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios ya pidió al Ejecutivo prolongar la emergencia sanitaria hasta el 11 de julio y hace hincapié en que la cuarentena debe aplicarse de manera focalizada de acuerdo a la cantidad de casos por cada región y distrito No sabemos cuál es la fórmula para que el bicho empiece a descender pero ahora es cuando necesitamos a un Vizcarra más ejecutivo y estratega que nunca que sustente además ese 80% de aprobación que le otorga hoy Ipsos Perú en mayo Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana ¡Gracias!